Al menos 15 civiles murieron este jueves en un nuevo ataque de la aviación rusa, aliado del régimen sirio, contra una aldea controlada por la oposición en la provincia de Idlib, informaron fuentes oficiales. Entre las víctimas mortales hay seis mujeres y una niña, además de 18 heridos, algunos en estado grave. El ataque se produjo en la zona cercana a la ciudad de Maret, al Muzri, al norte de la ciudad de Idlib, que es considerada el último bastión de los rebeldes en el país. El bombardeo se produce horas antes del encuentro entre el presidente turco Recep Tayyip Erdogan y su homólogo ruso Vladimir Putin en Moscú, para analizar la situación en Idlib ante la escalada de violencia de las últimas semanas.